Muy buenos días, 7 con 31 minutos de la mañana, bienvenidos a la información del pronóstico del tiempo. Qué gusto saludarlos en este lunes, el ambiente actualmente frío a moderadamente frío y esto solamente por la mañana, porque por la tarde comienza a incrementar la temperatura y lo que nos regala la atmósfera será un ambiente templado, un cielo soleado, condiciones estables, al menos durante este lunes. Le adelanto que cerca de mitad de semana vienen cambios, hasta el pronóstico de precipitación estará latente en Monterrey, así que no se confía, hay que estar monitoreando constantemente la información meteorológica, especialmente cuando hay cambios tan constantes y evidentes, porque cerca del fin de semana se va a disparar la temperatura. Vamos a tener de todo un poco durante estas jornadas, así que atentos a la información. Actualmente hay una rama de la corriente en chorro que genera nubosidad media y alta, esto válido en sectores como el Golfo de México, también sus zonas aledañas en el sur y en el sureste del país, cielo medio nublado a mayormente nublado y algunos chubascos ocasionales. Para el noroeste esperamos la llegada de una tormenta invernal, por eso baja la temperatura e incrementa la probabilidad de precipitación, esto a partir de mañana y para el próximo miércoles. Y en este lunes para Monterrey, 25 grados, ambiente templado, cielo soleado en la ciudad. Concluimos esta jornada con 16 grados y ahora hablamos de un tiempo fresco y de la presencia de algunas nubes. Durante los próximos días el panorama irá cambiando poco a poco, al menos mañana medio nublado, mínima de 15, máxima de 24 grados. Ya para el próximo miércoles y jueves, tal como le anticipaba, se abre la probabilidad de precipitación. Cielo nublado a mayormente nublado, mínima de 11, máxima de 14 a 19 grados. Por la mañana frío, por la tarde fresco. Aquí lo más relevante será la lluvia. Ya para el próximo viernes y sábado otra vez, cambia por completo la situación. Cielo soleado a parcialmente soleado y atención con la temperatura máxima, 30 a 32 grados. Valores veraniegos en pleno invierno, cambios bruscos en las temperaturas. Y eso desafortunadamente hace que nos enfermemos repentinamente. Por eso es importante cuidarnos mucho de los cambios bruscos en las temperaturas. Y bueno, la temperatura también es más baja en el aeropuerto. Actualmente tenemos cerca de los 6 a los 7 grados. Ambiente frío y por la tarde 24 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que sigan pasando una excelente mañana.